ideas al aire creatividad en acción hola qué tal yo soy tomás lash y me da mucho gusto que me acompañes en este podcast porque hoy tengo una invitada muy especial quien ha evolucionado como coach de vida y de negocios su nombre es laura baena y en este episodio nos platicará sobre algunas herramientas que le han servido para crecer como persona y como emprendedora hola laura cómo estás hola qué tal cómo estás bien muy bien me gustaría platicar contigo un poquito primero de quién es laura baena de dónde vienes y un poquito entrar al tema de coaching si me das chance claro que sí con todo gusto bueno esa pregunta es un poco amplia pero voy a tratar de como de dar como los generales mi nombre es laura baena y yo actualmente soy una profesionista me considero una profesionista con alto nivel de compromiso para generar cambios creo que eso es como una definición y bueno yo estudié administración de empresas y fui trabajando también en cuestión personal y eso me hizo llegar a una herramienta que es muy muy útil y con mucho poder que es el coaching en donde se unen ambas cosas no la parte profesional en cuanto a la parte administrativa los procesos que lleva una empresa pero al mismo tiempo el desarrollo del personal que hace esos procesos entonces dicen que la empresa siempre se parece al dueño entonces exacto si puedes trabajar el proceso de empresa es una cosa pero hay que trabajar también la parte individual de la persona exacto la parte humana y el desarrollo humano que hace que los talentos cada vez sean mucho más evidentes y que se pongan en práctica dentro de la empresa para hacer que las cosas sucedan entonces cuando yo llegué a conocer hace ya un par de años la parte de coaching me gustó mucho por eso porque por un lado es la posibilidad de generar cambios en la parte de procesos de de sistemas que lleva la empresa pero por otro lado el desarrollo humano que requiere para que esos cambios se puedan dar y que se tengan bueno se puedan medir se puedan cuantificar se puedan alinear de alguna forma con ciertos objetivos exactamente entonces es una unión entre yo empecé a trabajar con la parte planeación estratégica entonces es una una unión entre la planeación estratégica dura y la planeación estratégica de vida y del talento y de cómo aplicar el talento en esa planeación ok entonces tú empezaste a bueno empezaste a involucrarte con la parte del coaching por algún proceso que tú tú tomaste algún coaching con alguien y eso te tal vez te dio la visión de que puedes hacer ciertos cambios en tu vida o cómo fue sí sí yo empecé con un proceso personal de desarrollo personal en principio empecé en constelaciones familiares y entonces fui descubriendo cómo esa parte humana tenía implicaciones en el alcance de mis metas ok para los que no conocen el concepto de las constelaciones nos podrías dar un poquito de algunos detalles o algún de algunos descriptores etiquetas tal vez si las constelaciones familiares es una herramienta terapia breve se le menciona y es una posibilidad de visualizar el sistema sobre el cual estamos viviendo es decir un sistema familiar y ubicar cuáles son las dinámicas que se encuentran ocultas que nos están imposibilitando para lograr ciertas cosas o para hacer ciertas cosas o para procesar ciertas cosas que nos hacen mucho más benéfica la vida más con más proceso digamos personal y el proceso es como más de observación o de descubrimiento vas guiando a la gente como para que descubra ciertas cosas porque siempre son interacciones entre varios elementos en este caso no una familia o una agrupación una organización así es se van ubicando cuáles son los elementos que están integrados o involucrados dentro del sistema cuáles están tienen cierto orden y cuáles están fuera de orden que son esas esos elementos los que están imposibilitando encontrar un lugar apropiado dentro del sistema y eso hacer que las cosas fluyan mejor de una mejor forma eso sin duda trae un beneficio en la calidad de vida que tenemos a nivel personal a nivel familiar a nivel de relaciones y cuando yo empecé a visualizar ese ese camino de desarrollo personal propio fue cuando dije bueno es esto es una parte de mi vida digamos la parte de mi vida digamos la parte familiar pero está la parte empresarial en donde hay muchas dinámicas y esa unión digamos de del desarrollo humano y el desarrollo empresarial me llevó a su vez a encontrar la parte coaching ok entonces bueno eso fue constelaciones y después pasaste a otro tipo de coaching o cómo fue que te involucraste tú en dar ya formalizar la parte del coaching certificaciones o cómo fue que te pusiste a estudiar algo te inscribiste en una carrera si primero tomé un curso muy personal de coaching personal y a partir de ahí una de mis metas a lograr era la certificación para hacer hacerme coach empresarial y me hice coach empresarial y empecé mis prácticas con empresarios empresarios de todo nivel una de mis primeras prácticas fue con un empresario de un dueño de una consultoría y fue una experiencia muy agradable pero al mismo tiempo me dio la posibilidad de ver que me faltaban todavía más herramientas que no solamente era una certificación como tal sino que es todo un proceso tanto personal como de conocimiento y de evolución dentro del mismo coaching entonces seguía estudiando encontré otras personas que están involucradas y que son líderes de opinión en el área de coaching y quienes fueron mis mentores en ese momento para indicarme por dónde ir qué más estudiar cómo irme desarrollando dentro de la parte de coaching llegué entonces a la parte de programación neurolingüística y a una de las mejores herramientas que existen en coaching que es el meta coaching es una es un sistema es un proceso que desarrollado por michael hall y que viene a méxico para traernos este concepto evolutivo de lo que es el coaching y por eso le llama meta coaching sí porque tradicionalmente hay bueno hay muchos tipos de coaching no desde el tradicional coaching de entrenamiento físico hasta la parte formal del entrenamiento pero está el coaching ontológico el shadow coaching y tantos otros no sé si nos podrías de lo que has visto de todos los diferentes tipos de coaching tal vez dar un panorama muy general de cuáles son las variantes más grandes y por qué te gustó tanto lo del meta coaching uno de los tipos de coaching más comunes es el coaching de desempeño este coaching de desempeño tiene más que ver con alcanzar las metas ok es decir es un coaching enfocado mucho en la acción qué es lo que ofrece meta coaching y por qué yo me empecé a involucrar en este sentido es porque meta coaching te da la posibilidad de ir trabajando en el desarrollo de la persona entonces los cambios cuando cuando vamos a explorar por ejemplo tu sistema de creencias y vamos a otros espacios de un nivel más alto que la acción es decir más involucrados con tu sistema de creencias los cambios o las transformaciones se hacen mucho más naturales entonces el meta coaching una de las bases principales es que trabaja sobre la actualización de las personas es decir la auto actualización es decir la adaptación de tu sistema de creencias hacia nuevas formas de cómo desarrollar lo que estés desarrollando de una manera mucho más natural y más basada en un cambio de tu sistema de creencias qué tanto tiene que ver ahí digamos están por un lado los valores por otro lado las creencias algunas reglas que nos ponemos nosotros mismos que no cuestionamos frecuentemente y qué tanto en este proceso se abarca la parte de cuestionar esas creencias o de encontrar creencias que tal vez puedan sustituir a otras va por ahí o es otro tipo de estrategia que se utiliza si va justamente es una de las bases meta coaching trabaja también con otras se le llaman meta modelos y meta matrices en donde vamos ubicando ciertos parámetros de por ejemplo cuál es el tipo de motivación que tienes cuál es el tipo de sistema de creencias cuál es tu tipo de lenguaje por ejemplo y sobre esas esos parámetros esas herramientas vamos explorando ese sistema de creencias porque finalmente todo eso repercute en acciones las creencias tal vez no son tan tangibles o no son tan aparentes pero están ahí eso manifiesta prácticamente todo lo demás que se desarrolla tanto acciones como resultados exactamente todo lo que nosotros hacemos es resultado de lo que creemos y muchas de las veces tenemos creencias que bueno bajo otra herramienta yo les llamo creencias transparentes es decir nosotros no nos damos cuenta que estamos creyendo eso pero todo el mundo se da cuenta exacto y nuestras acciones están dando como evidente lo que estamos creyendo entonces cuando nosotros trabajamos sobre el sistema de creencias la posibilidad de transformación de cambio es mucho mejor mucho más natural y no es forzado a lograr una acción a costa de lo que sea y es más intrínseco ¿no? es más como viene de adentro no es algo externo que alguien te obliga sino es por voluntad o querer generar ese cambio exactamente porque a todos nos gusta el cambio hasta que nos dicen que tenemos que cambiar entonces ese enfoque sí hace una diferencia ahí claro y cuando descubrimos a veces ciertas creencias que nos están imposibilitando encontrar el éxito que estamos buscando se vuelve mucho más fácil encontrar esa creencia y transformar esa realidad hacerlo de manera forzada hacerlo de manera en la acción únicamente eso tiene un periodo de vida muy corto pero entonces es requisito que alguien quiera buscar ese cambio para que funcione el coaching porque también a nivel de empresas si el jefe dice que los empleados tienen que pasar por un proceso de coaching eso como que no va dentro de esta por lo menos de la función original del coaching ¿o sí? o se puede llevar también se puede llevar pero tiene un éxito de menos alcance porque sin duda tiene que haber una voluntad y un deseo de la persona para poder hacer esos cambios o poderse abrir a explorar ciertas creencias muchas de las creencias son socialmente no aceptadas entonces se requiere de un proceso vulnerable de vulnerabilidad del coachee o de la persona que está dando el coaching para poder generar esa exploración y esos cambios entonces si es un proceso obligado puede tener un efecto corto de éxito corto hay una resistencia o tal vez no como dices no está la voluntad como para hacer el cambio y se entorpecen o se bloquean ciertas partes del proceso exactamente y por otro lado también es importante mencionar que muchas de las creencias o de las exploraciones que realizamos y sobre todo cuando hacemos intervenciones en empresa es trabajar con el dueño de la empresa porque el dueño de la empresa al final está poniendo en práctica ese sistema de creencias propio y está impactando en el desarrollo de la empresa si me pasó hace muchos años una empresa un poco parecida a lo que estamos trabajando en una empresa relacionada contigo MediaSource estos eran unos diseñadores gráficos y el jefe quería que se volvieran más creativos pero él no quiso participar en el taller es un enfoque tan diferente que bueno estás queriendo obtener resultados pero no estás dispuesto a o no tienes la voluntad de hacer un cambio en tu vida y pues obviamente fue muy divertido se dieron resultados a nivel del grupo pero él no quiso participar y hay algunas formas de poder llevar al empresario a darse cuenta de ello porque al final la empresa es una creación del empresario o del emprendedor claro entonces si no exploramos primero el sistema de creencias del empresario, del dueño de la empresa o del emprendedor que está creando su propia empresa entonces no podemos hacer que los otros cambien si nosotros no estamos dispuestos entonces es un proceso o debe ser un proceso más integral de todos los elementos del sistema para que pueda tener un mejor impacto una de las principales digamos preceptos que yo manejo es la parte de el mundo es un reflejo de mí si estoy viendo que las cosas no están funcionando que internamente necesito cambiar yo para que entonces las cosas empiecen a funcionar y si lo vemos desde ese punto de vista entonces la dinámica que existe dentro de la empresa es una dinámica que se puede solucionar desde el interior del empresario desde su propia exploración pero también es muy importante la cuestión de los de las métricas y objetivos porque una palabra tan fácil de entender como éxito depende que definición le des puede tener muchas interpretaciones entonces hay que darle valores específicos que se puedan medir o que sepamos cuando llegamos a tener éxito en algo o cuando no llegamos a tener éxito creo que también a nivel de comunicación he visto que se malinterpretan muchas cosas y vaya es un tema muy delicado porque asumimos muchas cuestiones que están ahí a nivel de empresa o de organización y a la hora de la hora nunca aclaramos de qué estamos hablando a nivel de objetivos y de logros y de éxito por ejemplo claro por supuesto es la parte en donde interviene digamos la parte dura de una planeación de vida o una planeación de empresa en donde tenemos que ver cuáles son las definiciones los estándares las métricas para evaluar si la empresa va bien y a quién le rindes cuentas exactamente y cuáles son las funciones que cada uno debe de tener para entonces poder lograr eso que se está entendiendo como éxito éxito sí por poner una palabra pueden ser muchas otras pero pues si hablamos de éxito respeto objetivos etcétera tienen que ser muy muy fríos en el aspecto de poder ser medibles pero a la vez el coaching por lo menos a nivel personal individual de crecimiento personal no puedo decir que sea más ambiguo pero si es como más abierto a interpretaciones diferentes si no se clarifican bien esos objetivos y esa es una de las primeras sesiones que se realizan esa clarificación nosotros le llamamos objetivos bien formulados y algunas veces nos ha llevado hasta dos o tres sesiones saber ubicar cuál es el objetivo bien formulado una de las prácticas más comunes es que el empresario dice bueno yo no quiero lograr esto yo no quiero que siga sucediendo tal situación más que definir el objetivo es lo que no quieres que suceda exacto entonces lo que tenemos que hacer en el coaching es ir ubicando qué sí quiere lograr qué sí quiere lograr qué repercusiones existen de lograr eso qué necesitamos para lograr eso y cuáles son los costos que implican tanto internamente como externamente para lograr esos objetivos entonces se ve un panorama mucho más integral de ese objetivo bien formulado ¿qué características tiene un objetivo bien formulado? están como en inglés le llaman los smart goals que sean específicos que sean medibles no sé si aquí hay alguna forma de describir estos objetivos sí son 10 parámetros mucho está basado en esta parte de ser medible ser positivo es decir tiene que haber una visualización de lo que sí queremos lograr los objetivos bien formulados tienen que ser ecológicos y este es un término muy interesante porque es ecológico quiere decir que no tenga implicaciones negativas para ninguno de los participantes del ecosistema del ecosistema del sistema entonces ser ecológico es que sea incluso ético que sea basado en valores que no repercuta en una en algo negativo para ningún ninguna parte del sistema necesitamos un objetivo bien formulado necesita fases tiempos y formas de poder alcanzar esas fases para poder desgregar ese objetivo en partes mucho más pequeñas y que sepamos cuál es el siguiente paso y dar cambios supongo que sugerir o incentivar cambios pequeños en vez de un cambio esote grande que a todos nos da miedo sino ir midiendo también esos pequeños logros y avances así es es decir ir caminando es un proceso el alcanzar un objetivo bien formulado y tiene ciertos parámetros para ir ubicando si realmente se siente bien en ir en ese camino o si en realidad ese no es el objetivo que queremos lograr porque también eso es otra muchas veces los cambios o en general el ir a un lugar por decir algo si estamos viendo un mapa y queremos ir del punto al punto b tenemos que saber dónde estamos tenemos que saber a dónde queremos ir pero en el camino tal vez la ruta que no parece tan eficiente es más rápida que si nos vamos en línea recta entonces a veces clarificar estos pequeños cambios o como dices evaluar si queremos seguir en esa dirección o no es muy importante sí porque algunos de los objetivos por ejemplo si no tienen una razón de ser un por qué se vuelve algo que puede ser que no sea el objetivo fundamental entonces cuando vamos en camino de un objetivo que no tiene una profundidad en el razón de ser en el deseo en el realmente quererlo alcanzar un sustento un sustento mucho más fuerte lo que sucede es que el camino nos va indicando que ese no es el objetivo porque se pierde por ejemplo el interés o la motivación no se está dispuesto a hacer ciertas cosas o ciertos cambios en hábitos en creencias en formas de ver la vida para alcanzar ese objetivo por lo tanto tenemos que ir explorando si realmente ese objetivo es valioso para la persona o si es nada más efímero si es un deseo que no va a satisfacer lo que realmente está tratando de satisfacer sí y ahí tal vez regresando a las creencias tal vez hay algo más profundo y esto puede estar como ocultando algo que tiene más relevancia pero hay que seguir buscando cuál es esa relevancia exactamente cuál es la razón o la el por qué el por qué así de simple y antes de la entrevista antes de esta plática me mencionabas el concepto de avatar bueno estoy familiarizado con el concepto general pero no con los detalles no sé si nos podías clarificar un poquito más qué es avatar por qué te llamó tanto la atención sí avatar llegó a mi vida en un momento muy especial y realmente mi evolución o mi crecimiento en muchos sentidos desde profesional emocional y espiritual ha sido a través de avatar avatar llegó a mí a través del contacto de un maestro me dijo es que avatar te puede dar la posibilidad de explorar creencias y poder crear pero también descrear creencias y a mí ese concepto me llamó muchísimo la atención porque dije bueno yo en las sesiones de coaching puedo explorar creencias puedo llegar a ciertas creencias obstáculo para lo que estamos trabajando o tratando de lograr y qué mejor que conocer una herramienta que me permita descrear esas creencias es como el desaprender o el deshacer cosas que ya están dadas por hechas o hechas sí entonces me llamó muchísimo la atención y fui al primer curso y de ahí bueno es un curso que se da en Estados Unidos entonces me fui a Estados Unidos a cursar las otras partes de los cursos y para mí ha sido una herramienta que ha marcado mi vida es un antes y un después de Avatar Avatar son herramientas muy neutrales en donde te permiten explorar tu propia verdad tu propio sistema de creencias sin adoctrinamiento que eso es un tema delicado aquí evitamos hablar de religiones y otras cosas pero va por ahí siempre que cuestiones cualquier terminología que tenga que ver con política religión sexo y otros temas siempre intervienen estas creencias muy profundas y nos da miedo a veces aceptar ciertas cosas entonces es importante que sea agnóstico o por lo menos ajeno a las etiquetas tradicionales de creencias exactamente y son herramientas muy respetuosas en ese sentido entonces nadie absolutamente nadie te va a decir qué creer ni qué creencias son las mejores que otras tú tú exploras tus propias creencias y tú haces un trabajo personal en donde tú determinas qué quieres crear y qué quieres descrear qué necesitas tú descrear o qué necesitas incentivar para poder generar esos cambios contundentes es un camino prácticamente de vida y a mí me ha permitido tener obviamente mucho más herramientas para ofrecerle a las personas a las que les doy coaching porque me permite ver un panorama mucho más extenso de qué es lo que sucede y tener también cierta distancia y respeto para respetar la creación que están haciendo en ese sentido también quería preguntarte ahí como diferentes enfoques hacia el coaching está el enfoque de más hacia el terapeuta está el enfoque de que no no soy para nada terapeuta está la parte que estoy observando soy alguien ajeno soy alguien externo hay coaching también que se involucra en la parte de la toma de decisiones pero en todas estas diferentes interpretaciones siempre existe la posibilidad de que alguien tome una mala decisión y que le quiera echar la bronca al coach de que es que tú me recomendaste o tú me dijiste supongo que aquí es un enfoque totalmente hacia el individuo y el individuo es el que con todo el respeto y con toda la libertad puede definir hacia dónde quiere ir y tú lo vas guiando o cómo se le podría llamar a eso bueno en realidad son herramientas que te permiten como usuario de esas herramientas explorar tu propia verdad por lo tanto el coaching se vuelve todavía mucho más respetuoso en cuestión de sugerencias o de generar ciertos consejos o ciertas tendencias de tú deberías de hacer eso porque mi experiencia dice más bien es ofrecer como dices las herramientas para que cada quien haga lo mejor que pueda hacer con esas herramientas así es una de las características básicas de avatar es que te ayudan a tener mucho más responsabilidad personal es decir te ayudan a conocer que las decisiones que tú estás tomando tienen ciertos efectos positivos y negativos y esa responsabilidad personal es un camino y es una posibilidad muy amplia que te brinda avatar incluso para gente que nos dedicamos a la parte de desarrollo humano es una parte fundamental porque he conocido a mucha gente que quiere ayudar a los demás pero que no tiene una responsabilidad sobre su propia vida entonces avatar lo que hace es mostrarte ok quieres ayudar a los demás esa es una gran intención muy positiva pero antes de ayudar a los demás tienes que tener un trabajo personal responsable una base una base y sobre todo una gran visualización de una compasión hacia los demás ¿de dónde surge avatar? este es un proceso como de certificación o este no puedo decir como de endocrinación porque no tiene que ver nada con esto pero ¿cómo funciona? ¿de dónde viene? ¿quién lo inventó? ¿quién lo descubrió? avatar es una es un programa que lo creó Harry Palmer Harry Palmer también está en Estados Unidos y es una serie de cursos en donde la persona puede ir a explorar o utilizar las herramientas en diferentes procesos y es un proceso muy cuidado muy bien estructurado tienes a tu propio maestro digamos de manera personal pero tú avanzas al ritmo que tú quieras es un concepto que no es tan tradicional aquí en México es un proceso muy personalizado y te permite explorar digamos todas las fases del curso es un curso que dura el primer curso dura nueve días y son tres fases de esos nueve días y después está el curso de maestros que te permite entonces conocer las herramientas que tienes como maestro para poder impartir tú ese ese curso y algunas otras como el curso de wizards por ejemplo si la la terminología es muy interesante es muy de ahorita que mencionas wizards son terminologías si quieres hasta de la edad medieval si lo queremos llamar así sin etiquetas en donde tal vez un un aprendiz iba con el maestro a aprender ciertas cosas y la destreza que tuvieras te convierte en un wizard o en un mago y podía hacer cosas que otros no podían hacer si así es la diferencia es que tú creas tu propia magia para tu propia vida que tan que tan autogestivo es el asunto porque bueno autogestivo también tiene sus etiquetas pero es un como dices un proceso de exploración individual acompañado con gente que ha logrado lo que tal vez tú quieres lograr que te da cierta postura cierta seguridad que se puede lograr pero es autogestivo es más bien como se le puede llamar en el primer curso tienes a tu maestro que te da prácticamente un apoyo mucho más personal mucho más cercano te indica cómo puedes utilizar las herramientas y tú las utilizas de manera individual tú tienes tus propios descubrimientos tú tienes tu propia decisión de qué trabajar o qué no trabajar y en el segundo curso una vez que tú te puedes convertir en maestro entonces ya es algo mucho más personal es decir hay gente a tu alrededor pero todos somos iguales y podemos contribuir en ese dar y tomar hacemos un ejercicio después tú me ayudas a hacer otro ejercicio y entonces es un dar y tomar muy enriquecedor colaboración entonces hace cuánto tiempo empezaste con esto en avatar llevo seis años seis años y bueno platícame algún cambio importante en tu vida que sea como evidencia de que esto funciona en caso individual tuyo bueno mi propia vida en realidad después de avatar empecé a crear muchísimas cosas y dentro de ellas o una de las evidencias más claras hoy en día pues es la empresa MediaSource donde estamos creando nuevas formas de ver el marketing digital y de prácticamente de un año a otro nosotros empezamos siendo dos personas trabajando en casa y hace justamente un año rentamos una oficina y para esta fecha que estamos en diciembre del un año apenas somos diez personas trabajando es un crecimiento increíble sí muy grande no te lo hubieras podido imaginar y eso es esa es prácticamente una creación de herramientas avatar prácticamente que es lo que yo hago es estar muy consciente hacer ejercicios y estar muy consciente de qué es lo que quiero crear cómo lo quiero crear para qué lo quiero crear pero además soy muy consciente de que el mundo es un reflejo de mí entonces si algo no me está funcionando quiere decir que algo estoy no pudiendo ver en mí misma es como cuando te ves en el espejo y no te gusta lo que ves exacto entonces las herramientas me permiten decir a ver esto no está funcionando del todo bien qué estoy creyendo para que esto suceda para que esto se presente en la realidad y esas herramientas me han ayudado a crear es muy evidente el despliegue digamos de esta empresa con apenas un año 10 personas ya estamos trabajando y la mira es que podamos crecer aún más y a mí me consta que es un equipo bien consolidado con mucho equilibrio en pocas empresas he visto ese equilibrio y ese respeto que tienen entre ustedes es de platicar y de trabajar entonces digo también a mí me ha tocado ver parte de eso sí en realidad estamos muy contentos y una de las pues partes más importantes es que tanto el director general de la empresa Bernardo como yo tenemos las herramientas avatar y entonces podemos tomar responsabilidad sobre lo que lo que estamos creando entonces se vuelve algo muy enriquecedor porque es es justamente solamente es tomar responsabilidad es tomar qué yo puedo hacer qué creencias estoy estoy manejando qué creencias me están imposibilitando a crear lo que queremos y es un trabajo en conjunto es un trabajo que tanto las creencias o el sistema de creencias de él como las mías están interactuando entonces si no trabajamos a la par se vuelve o se volvería con un éxito de alcance limitado aquí en el trabajar a la par también implica el que estar conscientes de qué hace mejor cada uno cómo trabaja mejor cada uno y complementar y cooperar en vez de luchar o jalar hacia una dirección completamente diferente es como unir esfuerzos y esa es la invitación que se haría digamos a diferentes empresarios a diferentes emprendedores abrirse a esa posibilidad de tomar responsabilidad de manejar sus propias creencias para que entonces se pueda manifestar una realidad adecuada a lo que ellos quieren lograr un equipo de trabajo como lo quieran lograr ahora en ese sentido yo he observado muchas empresas las que empiezan los startups los clásicos startups que están teniendo mucho éxito están teniendo mucho auge en nuestro país no solo en nuestro país sino a nivel mundial y por otro lado están las scale-ups o empresas que ya están más consolidadas ¿crees que hay alguna diferencia en cuanto al concepto de a quién le conviene más trabajar esto o puede ser alguien que está empezando puede ser alguien que apenas tiene la idea de un negocio? pues en realidad es para todo para cualquier tipo de emprendimiento cualquier tipo de proyecto cualquier tipo de empresa porque la digamos el desarrollo personal que puedes tener va a poder ser el punto por el cual se manifieste una realidad por lo tanto no importa el tipo de empresa que exista mientras haya un empresario con esa voluntad de esa intención y esa voluntad de tener un desarrollo personal porque de cualquier forma implica un compromiso no solo personal sino también económico y compromiso de poner ciertos recursos no estoy hablando nada más de dinero el tiempo invertirle tiempo esfuerzo y muchas veces en los startups se invierte todo lo demás menos en estos detallitos hasta que ya hay un problema grande entonces hay que corregir el rumbo que le recomendarías a gente sobre todo gente que está empezando algo pequeño un proyecto en cuestión específica de avatar se puede contactar directamente contigo o hay alguna información online que puedan investigar antes de empezar algún proceso así si hay ciertas herramientas que podemos poner a disposición por supuesto si hay minicursos que pueden ser entregados a las personas que sean interesadas y también está abierta obviamente la posibilidad o la invitación a que se haga todo el proceso si es que hubiera la posibilidad y esos minicursos son de diferentes temáticas yo lo que les recomendaría es ver o explorar un poco de creencias acerca del emprendimiento de lo que quieren hacer para poder generar un mejor por qué y que ese por qué fundamenta los proyectos que quieren emprender hay un minicurso de creencias hay otro minicurso por ejemplo del perdón que pareciera que estamos hablando de dos temas completamente ajenos y van de la mano la envidia y muchas otras cosas sí o procesos por ejemplo que no hemos logrado procesar y que vamos arrastrando energéticamente a lo mejor de otros emprendimientos a lo mejor de otros socios a lo mejor de otras experiencias pasadas que tienen que ver con la parte de emprendimiento y que si procesamos esa parte por ejemplo del perdón nos abre la posibilidad a tener un mayor éxito o una mejor atención libre digamos para que el proyecto funcione mejor entonces pareciera que son dos temas completamente distintos pero tienen una implicación muy fuerte en el éxito de los objetivos muchas veces por enfocarnos tanto en un problema más que resolverlo lo hacemos más grande y digo no siempre es el caso hay que saber hay que poder por lo menos clarificar y verbalizar cuál es el problema para encontrar una solución pero no es nada más hablar del problema sino de todo lo que hay alrededor hace rato mencioné envidia que alguna vez este hace algún tiempo situaciones así que yo no asociaba para nada con un tema de envidia alguien me lo hizo notar y bueno pues si es cierto o sea si le tienes envidia a alguien no vas a tener éxito tú porque siempre estás concentrándote en compararte con los demás en vez de lograr hacer algo por ti mismo pero tampoco es el hecho de lograr algo por ti mismo sino dejar de envidiar a otros y estar agradecido por lo que tienes y eso gesta otros cambios así es y casi sucede mágicamente si la verdad es que la envidia por ejemplo la falta de perdón te genera mucha fuga de energía y son fugas de energía que son pues prácticamente visibles no nos damos cuenta funcionamos muy bien hacemos nuestras cosas llevamos una vida cotidiana normal pero en realidad es energía que no se está poniendo a favor del proyecto entonces estamos energéticamente digamos atrapados en el pasado en las en ciertas emociones no positivas y eso daña indirectamente tu proyecto claro y digo no vamos a terminar todavía la entrevista tengo ganas de seguir platicando otro rato pero con quién o cómo se pueden poner en contacto contigo para acercarse para un proyecto de coaching o un proceso de coaching o obtener más información si mi mi correo electrónico es laura arroba laurabaena punto com baena es con b de bueno y h entero media lo vamos a incluir también en las notas del podcast y mi teléfono celular es 55 5407 4161 te pueden mandar un whatsapp o algo así es pues no sé hacia dónde ves que va la evolución como especie como seres humanos estoy abstrayendo un poco aquí pero estamos viendo tantos problemas a nivel mundial hay gente que ve todos estos problemas y hay gente que tiene mucha esperanza de que esto nos va a llevar a un crecimiento una evolución tal vez hasta otro nivel de conciencia tú cómo ves las cosas hacia dónde crees que vamos como especie estamos perdidos estamos en el hoyo o hay esperanza yo creo que hay mucha esperanza si queremos ver que hay esperanza es decir todo lo que en donde enfocamos nuestra atención es lo que más se crea entonces está dentro de nuestro control el poder crear mucho más esperanza para el mundo cómo se hace eso viendo lo lo positivo agradeciendo por todas las cosas que tenemos por todo lo que hemos logrado y eso hace que esa energía crezca entonces para la gente que quiere ver que no hay esperanza o que se está no sé como humanidad estamos llevándonos a un extremo donde ya no hay nada que hacer eso es justamente lo que se empieza a creer en su vida cotidiana entonces yo creo que por supuesto hay problemas sí hay cosas que mejorar sí hay formas de hacerlo por supuesto hay muchas herramientas hay muchos caminos que nos pueden llevar a generar mayor atención en las cosas buenas donde pones tu atención es en lo que más se crea entonces yo prefiero personalmente creer que sí ese final feliz no y para los que no conozcan a la hora eres de las pocas personas y lo voy a decir aquí públicamente de las pocas personas que irradia una tranquilidad una paz un optimismo pero un optimismo real vaya es muy padre es muy padre observar a alguien con esa visión y con esa tal vez con esa forma esa vibra no sé cómo llamarlo muchas gracias pues no sé alguna otra cosa que quieras agregar Laura pues no no sé qué otra cosa te gustaría pues tal vez qué tipo de coaching es el que no con el que no coincides o dices bueno esto ya no es coaching esto ya raya en entonces si quieres hasta charla tan herida si lo queremos llamar de alguna forma sabes hay un hay una cierta tendencia a que ahora la parte de claro tú puedes y adelante y los pep talks no la motivación así toda exagerada exacto como esa motivación como muy evidente no o ese lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y entonces hay una confrontación muy fuerte con la persona no creo que sea el punto en donde haya una evolución como tal ese tipo de coaching tal vez es útil para ciertas personas para ciertos momentos en específico pero no es para todos todas las personas una confrontación fuerte si yo me lo imagino más como técnicas de motivación para vendedores que son más extrovertidos pero que pasa con todos los introvertidos y con gente que también pueden ser líderes pero tal vez expresar ese liderazgo de otra forma y de alguna manera tienen por supuesto un alcance muy limitado es decir salen del curso de si los dos días otra vez están en la rutina exactamente entonces ese tipo de coaching me parece que puede servir para ciertas cosas pero su su alcance no es propicio si queremos lograr un cambio evidente un cambio permanente un cambio a largo plazo exacto una transformación personal ir caminando hacia el porqué de el porqué hacemos lo que hacemos y del coaching ontológico cuál es tu postura digamos el que tal vez tú ya sabes las respuestas pero alguien te ayuda a sacarlas ese es un coaching mucho más respetuoso es decir es una conversación mucho más tendiente a explorar juntos pero si me parece que todavía hay mucho más es decir hay herramientas se puede lograr todavía mucho más se puede potencializar más así es hay más herramientas que te pueden dar la posibilidad de que la persona descubra nuevas formas de hacerlo y ese click haga o esas herramientas hagan ese click necesario entonces yo creo que hay más herramientas que pueden ser herramientas vivenciales y herramientas que te pueden mover más la emoción y que esa emoción hace que se cree de una manera distinta ese sistema de creencias yo también me ha tocado trabajar con asesores y coaches que cuando estás literalmente en el hoyo como que la tendencia natural cuando tienes un problema es ir con alguien para que te ayude a salir del hoyo y hay quienes te tienden la mano y hay quienes te empujan hacia abajo son diferentes enfoques y en uno de esos casos hace varios años que yo tenía una situación delicada en mi vida fui con uno de estos asesores y me hundieron más al fondo porque me dijeron es la única forma que te puedas levantar es llegar al piso y que te empujes otra vez o tocar fondo al principio como que me molesté mucho con ellos pero al final de cuentas a mí me funcionó pero no sé si parte del proceso también es ese o más bien es construir sobre sobre algo que ya tienes o esperar que el timing sea el correcto yo te diría que por ejemplo eso es el en ese en ese sentido el coach está trabajando bajo su propio sistema de creencias y te está de alguna manera adoctrinando un poquito a que solamente esa es la manera en la que puedes salir lo cual puede tener una parte cierta sin embargo también hay otros caminos es decir no es un camino único por lo tanto yo iría más en el sentido de de tener herramientas más neutrales para que tú determines si tu camino es tocar fondo o si tu camino es hacer algo distinto y esas son sutilezas que es prácticamente el respeto la línea delgada que existe entre un adoctrinamiento o entre un coach que adoctrina y un coach que no adoctrina o que incluso se hace a un lado bueno te está acompañando pero no está interfiriendo de alguna manera con tu proceso exactamente entonces como seres humanos tenemos ese poder de decisión nosotros decidimos y tal vez a lo mejor esa posibilidad fuera una posibilidad real para ti pero a lo mejor no a lo mejor esa ese camino de primero tocar fondo para entonces poder salir puede ser contraproducente por otras personas ahora ya como para cerrar un poco la conversación que pasa desde el punto de vista de un coach como tú cuando tú ves a alguien que necesita ayuda y sabe que podría necesitar bien de tu ayuda hasta qué punto le insistes o te esperas a que la gente se acerque que ellos descubran que necesitan ayuda porque luego también hay gente que está hostigando todo el tiempo con perdón por la palabra pero hay muchos asesores que te están hostigando todo el tiempo con ventas agresivas de sus servicios y yo jamás he visto eso en ti pero cómo lidias tú con esa necesidad a veces de que sí sabes que puedes ayudarle a alguien pero cómo cómo das el acercamiento en realidad yo espero a que las personas estén en el momento propicio y se acerquen por sí mismas yo les ofrezco herramientas que les dan esas posibilidades como por ejemplo los minicursos por ejemplo en un momento dado pero con todo el respeto yo he tenido gente que viene conmigo que estuvo conmigo hace seis, siete años que dejó de contactarme durante cinco años y que hoy están regresando por ejemplo y están regresando porque se recuerdan muy bien en las experiencias que tuvimos y los cambios que se pudieron generar en su vida en ese tiempo y hoy vuelve a ser una parte importante en su vida y vuelven a contactarme entonces yo creo mucho en esa en esa evolución o en ese caminar por lo tanto cada persona además tiene la posibilidad de tener o de explorar diferentes caminos a lo mejor en un momento fue coaching pero a lo mejor en otro momento es alguna otra herramienta terapéutica o es una herramienta más empresarial o pudiera ser un no sé despliegues distintos o de distintas maneras que lo llevan a a evolucionar entonces digamos que van transitando o vamos como seres humanos transitando por diferentes caminos de acuerdo a nuestro nivel de vida a nuestra edad a lo que queremos lograr entonces yo creo mucho en que cada persona puede determinar que es lo mejor para cada quien tal vez el clásico dicho de que el maestro aparece cuando el alumno está listo no sé si es exactamente si le estoy parafraseando bien pero o las oportunidades aparecen cuando las buscas o el que busca encuentra son muchas metáforas que tal vez nos llevan al mismo a la misma mismo camino misma dirección así es y por ejemplo igual yo creo mucho que los libros te encuentran a ti como lo mencionamos hace un tiempo entonces cuando cuando tú así como el libro te está encontrando para darte un mensaje igual hay ciertas herramientas y hay ciertas cosas que te van encontrando en el camino y no por eso quiere decir que no tengas ese agradecimiento por lo que viviste anteriormente por ejemplo yo me encontré avatar pero no por eso disminuyo el poder que tiene coaching ni disminuyo el poder que tiene constelaciones familiares o todo lo que me dieron durante ese camino pero hoy mi camino es distinto hoy he decidido ir siéndolo mucho más en función de las herramientas de avatar por ejemplo y yo creo que las personas de igual manera van todos vamos transitando por diferentes caminos y herramientas si estoy acordándome de Wayne Dyer que le agradece la época en su vida cuando era alcohólico y llegó alcohólicos anónimos y fue lo mejor que le pudo haber pasado estoy tal vez ya en un extremo de que a veces esas oportunidades disfrazadas de problemas no las vemos en el momento porque las vemos como problemas pero ya vino las cosas en un esquema más amplio tal vez tenías que pasar por eso para poder evolucionar o salir adelante y hace rato que mencionabas libros yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el libro te encuentra a ti y a veces es el momento específico en el que necesitas buscar algo que encuentras ese libro a mi me encanta ir a diferentes librerías y de repente dejar que el libro me escoja en ese momento que libros nos recomiendas o que que lecturas o que bibliografía podríamos agregar aquí a las a las notas del podcast bueno a mi me gusta de igual manera ir a las librerías y ver que es lo que existe y que me encuentre de coaching se ha escrito mucho hay mucha mucha bibliografía cuando yo empecé casi no había sin embargo yo sugeriría por ejemplo un poco más visualización por ejemplo de cómo manejas tu atención cómo manejas tu intención de cómo explorar tu sistema de creencias entonces hay ya muchos autores que están escribiendo sobre esos temas y yo ahorita soy más preferida de esos temas los prefiero más hay varios autores como la matriz divina por ejemplo de Greg Braden se llama y ese tipo de libros son los que más ahorita en este momento te resonan contigo y en algún momento fue algo así como Anthony Robbins o no tanto sí al principio por supuesto sí es uno de los grandes autores por lo menos en programas en neurolingüística sí en realidad es uno de los grandes líderes de opinión digamos en toda esta parte de desarrollo personal y bueno por supuesto hay un cada quien tiene un momento distinto o tal vez tú ya no sé si llamar trascendisto ya pasaste por ahí y buscaste un camino que te llevó al punto en el que estás hoy en día sí exacto pues muy bien Laura te agradezco muchísimo tu tiempo y ha sido un agazajo platicar contigo muchas gracias espero que otro día podamos platicar también de MediaSource y de otros proyectos en los que estés pero en verdad te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste hoy muchísimas gracias a ti Thomas muchas gracias hasta luego gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de compartir esto contigo para más información consulta las notas del podcast y para ideas comentarios o sugerencias puedes escribir al mail hola arroba thomaslash punto com chau 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 Gracias por ver el video